Ya estamos de regreso, bien por casa, ya estamos nuevamente estables, equilibrados para nuestro caso y ya para concluir con la introducción quiero mandarle un gran saludo, un gran abrazo a Daniel Peredo y felicitarlo por la excelente cobertura que también hacen ellos desde CMD Conversus que es el análisis post jornada profesional y este, porque es de los, aquellos responsables y serios que ayer han compartido el dolor y no han comercializado con el dolor de toda una familia futbolera que es muy grande y sobre todo también de los hinchas del Sporting Cristal que hoy están de luto se ha ido un jugador de sus canteras que defendía sus colores y que cayó con sus colores ojalá pues que Yair también sea elevado a una categoría póstuma de ídolo de estos colores de esta institución Bien Vámonos Bien Bueno, continuando como habíamos anunciado antes del corte, ahora vamos a hablar de un tema muy importante también que también podría llegar a tener incluso riesgos mortales, ¿no? Como lo es la automedicación, ¿por qué? Porque, bueno, definitivamente estamos con un médico que nos va a esclarecer, pero más o menos hasta donde yo tengo entendido pueden haber ciertas predisposiciones, ciertas alergias, ¿no? En las cuales si es que tú te tomas un medicamento que no está adecuado, al cual tú de repente le tienes una alergia puede tener un riesgo, como digo, hasta mortal Ahora, también imagino que por ejemplo tú, existen a veces síntomas previos y entonces si esos síntomas tú los identificas de alguna manera como un dolor común y empiezas a automedicarte con lo que ya conoces que comercialmente se te ha instalado que ayuda a mejorar ese dolor de repente también estás fortaleciendo un virus inicial o estás de alguna manera camuflando un inicio de una enfermedad que podría llevarte a la muerte Exacto, exacto, de alguna forma le estás fortaleciendo al virus, ¿no? Gracias, perdiendo tiempo de medicación correcta e inmediata Así es, bueno entonces nada, los riesgos de la automedicación es el tema y lo vamos a conversar con nuestro invitado que es el doctor Gerber Cuba que es presidente de... Asociación Médica Peruana Asociación Médica Peruana, muchas gracias, bienvenido, buenos días Muy buenos días Que no es lo mismo que el Colegio Médico Peruano No, 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 Asociación Médica Peruana es una institución que agrupa a todos los médicos del país cuya finalidad es precisamente la defensa de la profesión médica y del acto médico E importante aclarar también ese punto Doctor Gerber, antes, bueno, hicimos un pequeño, una breve reseña de por qué podría ser peligroso automedicarse Frente a este respecto, podríamos, ¿no?, de repente aclarar esos puntos que evidentemente nosotros nos tocamos de manera, digamos, muy superficial pero usted que es especialista, el especialista profesional puede aclararnos ¿Por qué? ¿Por qué es peligroso? En primer lugar hay que tomar en cuenta que el medicamento es muy esencial en el tratamiento y en la cura de los pacientes, de las enfermedades, ¿no? Pero no es el único método, o sea, es importante pero no es lo único En segundo lugar, un medicamento es como un arma Puede matar o puede salvar una vida, dependiendo cómo se usa Y usar un arma, que es natural, hay que usarlo en modo racional El concepto aquí clave es el uso racional del medicamento Y este uso racional indica que hay indicaciones muy estrictas para un medicamento Porque tiene riesgos El primero de ellos, y más grave, que hace un daño a toda la humanidad es el problema de la resistencia, por ejemplo, a los antibióticos, a los microbios Ejemplo, usted da un antibiótico por una bacteria cualquiera Esa bacteria se hace resistente si usted no usó las dosis adecuadas Y finalmente cuando ya queramos usar ese medicamento en esa bacteria Es imposible curar la enfermedad Ese es el tema de la resistencia microbiana El segundo problema es las alergias Muchas personas usan un medicamento y tienen una reacción alérgica severa Y no saben por qué ocurre El tercer tema es que enmascaran una enfermedad Por ejemplo, usted tiene un dolorcito en la boca del estómago Y usted dice, oiga, ¿qué es bueno para eso? Y se toma usted un medicamento para calmar el dolor Pero usted lo que tiene es un inicio de un cáncer En consecuencia, cuando ya va al médico Ya está con el cáncer avanzado y ya no hay nada que hacer Luego, usted tiene el problema de la polifarmacia ¿Qué significa? Que toma medicamentos para todo Hay hasta 20, 30 medicamentos que toma un solo paciente por día Para cada cosa Y estos medicamentos pueden generar efectos entre ellos Como son sustancias químicas, se combinan entre ellos Y pueden producir la muerte Y finalmente, hay medicamentos Cuyo uso puede ser tan simple Que dice uno, no, no pasa nada porque todo el mundo lo usa Y a uno le puede producir una hemorragia digestiva Me refiero a la simple, por ejemplo, aspirina Uno dice, yo tomo, digamos, un acetil salicílico Para no decir la marca Y uno dice, un acetil salicílico yo me tomo Y sin embargo, ese acetil salicílico Porque es una hemorragia digestiva Le revienta una úlcera y finalmente termina muerto el paciente En consecuencia, medicarse no es tan sencillo Es muy complicado Pero hago un paréntesis Hago un paréntesis Un paréntesis a su extraordinaria exposición Este, no todos reaccionan igual No todos los cuerpos reaccionan igual Si uno, por ejemplo, no todos los cuerpos pueden Como en un efecto secundario Hacer una hemorragia Digestiva Digestiva, perdón Ante el componente de un medicamento Así es Eso va de acuerdo a la persona Así es Lo que sucede aquí es que Los médicos sabemos que existen pacientes Y no enfermedades solamente Cada paciente es distinto Y el médico hace no solamente un diagnóstico De la situación del paciente Sino hace un diagnóstico De cómo intervenir el paciente No a todos se les puede recetar lo mismo Y en consecuencia Uno tiene que hacer toda una indagación Para llegar a ese resultado Por eso existen las historias clínicas Por eso existen las historias clínicas Son los antecedentes familiares Antecedentes de otras enfermedades No, qué medicamentos puede tomar No solamente eso Sino también partiendo, creo yo Del criterio común Que nuestros médicos se preparan No también 10 años prácticamente En una carrera Que además es una de las más largas Para poder medicar con precisión Entonces nosotros no podemos darnos De médicos Y estar recomendando Porque eso es algo muy típico También La vecina Que le recomienda a la otra vecina Y le dicen Mira, sabes que yo tenía tal cosa Igual que tú Me pasó lo mismo Y mira Me tomé tal cosita Y me pasó Es más Si no te lo venden Acá tengo la receta Anda, corre, corre, corre Claro, exacto Sí, sí, muy bien dicho Porque además eso parte Desde la hipótesis O digamos Desde el contexto En que esa vecina Fue a una consulta Y le está dando la medicación Que funciona en ella Y que ha sido asistido Que ha sido entregada a ella Es verdad A la gente de su entorno Aquí ocurren varias cosas Que les han hablado La primera de ellas es Las famosas consultas por teléfono El médico no ve a la paciente Y sin embargo le da un medicamento Eso no es bueno No es bueno Porque finalmente No se hace un buen estudio del paciente El segundo son las consultas por televisión Que llaman por teléfono A la televisión O a la radio Que es bueno Y ellos dan unas consultas muy generales Pero verán ustedes Que todos son consejos No son consultas Si ustedes ven Todos los programas de salud Dan consejos Pero nunca dan consultas médicas Y además si lo hicieran Estarían haciendo algo negativo En tercer lugar Tiene que ver Con las recetas pasadas Si a mí me fue bien La vez pasada Con este medicamento Debo volverlo a usar Porque me va a hacer bien Y eso no siempre ocurre Porque el organismo cambia Las enfermedades también cambian Lo otro es La venta sin receta Hay medicamentos En las farmacias O en los establecimientos De salud Que se venden sin receta médica Porque son de libre venta En esos casos Estos establecimientos Tienen profesionales Como son los químicos Farmacéuticos Que en el momento Que uno va a comprar Esos medicamentos De libre venta Estos profesionales Tienen que intervenir Y decirle señores Si bien es cierto Este medicamento Se vende sin receta Usted tiene que tener Las siguientes precauciones Y ahí en ese momento Uno compra el medicamento Nunca hacen eso Nunca hacen eso Por el contrario Y eso tienen que hacerlo ¿No es cierto? Por el contrario Más bien sugieren Ocurren serios problemas Hay que tomar en cuenta Que un medicamento Tiene tres partes Uno es la sustancia química Dos es el colorante Y tres es el excipiente En el cual se guarda Usted puede tener una alergia A un colorante Y simplemente no a la sustancia química Si al colorante Y en consecuencia Esa marca que tiene ese colorante A usted no le sirve Sin embargo El mismo medicamento Pero con otro colorante Si le sirve Por eso es muy importante En este caso Que se respete la prescripción Y que no se cambie la receta Y el tercer aspecto Que hay que tomar en cuenta Es que hay medicamentos Que se receta Que se venden estrictamente Con receta La ley Pone multas muy severas Para los establecimientos de salud Que venden sin receta Sin embargo Ustedes lo han visto Y se hace En consecuencia Aquí también es grave Y hay otros Que se venden Con recetas especiales Que son medicamentos Muy serios Muy graves Que sin embargo A veces También se venden En consecuencia En todos estos grupos Tanto los que requieren Recetas especiales Como los que requieren Recetas comunes Como los que se venden Sin receta Lo peor que puede hacer El paciente Es tomar el medicamento Por sí solo Porque eso puede ser Peor remedio Que la enfermedad El otro tema grave Aquí es ¿Por qué los pacientes Dicen Que acuden Que toman el medicamento Solos? Primero Porque no tienen plata Para la consulta Segundo Porque ya tienen El medicamento Que les sobró La vez pasada Y no temen perderlo Tercero Por el tiempo de espera Están haciendo cola Para una consulta médica De mucho tiempo Que vale El tiempo que pierden Vale más Que el precio De la consulta Y por último Es que van al médico O van a la consulta Y no reciben Una adecuada información Entonces dice ¿Para qué voy al médico? Es igual Ni me mira la cara Y me va a dar La receta sin mirarme Entonces Tierra tiempo Entonces Esas percepciones Hacen que la gente Se automedique Diga señores ¿Sabe qué? Hago un abuso De medicamentos Porque simplemente El sistema No funciona Claro También hay responsabilidad O la responsabilidad También la tienen Algunos Profesionales Exacto Por eso es que Esta Esta conversación Que tengo con ustedes Es sumamente importante Porque aquí estamos Todos involucrados Primero Los pacientes Que tienen que saber Los usuarios Que tienen que saber Que es muy peligroso Automedicarse Segundo Los profesionales Que debemos dar Una adecuada información Al respecto Para evitar que se Automediquen Tercero Las autoridades Para que eliminen Los tiempos de espera O los tiempos de espera En los consultorios Sea lo más corto posible Y cuarto Para que los establecimientos Farmacéuticos No expendan medicamentos Que no deben expenderse Sin receta O de lo contrario Se venda con una adecuada Dispensación O orientación De los consumidores Le quiero hacer una serie De preguntas cortas Y con respuestas cortas Por favor ¿Qué es el dolor? ¿Qué nos muestra? ¿Qué nos indica el dolor? El dolor Evidentemente Es una alarma Que da el organismo Para que esconde algo detrás Que hay que investigar ¿En qué momento Esa alarma Es una alarma Intensa De incendio grave? Vamos a ubicarnos así Porque podría ser También que se activó Porque podría ser Una falsa alarma ¿En qué momento Debería preocuparnos El dolor? Evidentemente Que ahí no hay una regla Es muy complejo Porque el dolor Puede ir asociado A otros temas Sin embargo Ya cuando hay el dolor Uno debe Ponerse a pensar ¿Por qué duele? El organismo Como la vida en general Siempre Lo negativo Uno se da cuenta Inmediatamente Lo positivo Uno en mi cuenta Se da Todo lo positivo El organismo No lo resalta Resalta lo negativo Una de las cosas negativas Es el dolor Si duele Algo pasa Algo pasa Si hay náuseas Algo pasa Si duele Algo pasa Si hay náuseas Algo pasa Si hay vómitos Algo pasa Exacto ¿Cuándo yo Como paciente Debo buscar La ayuda médica O la asistencia médica O el consejo médico O la consulta médica Cuando existen Esta serie de alarmas? El síntoma fundamental Es el desconfort Disconfort Si usted tiene un desconfort Con su organismo Sea cual sea Inmediatamente Tiene que acudir al médico O sea Pero no necesariamente Que sea de manera crónica No, no Por ejemplo Usted tiene una sensación Especial en el abdomen Usted no sabe que es Pero tiene algo especial Inmediatamente Debe acudir al médico Igual con la cabeza Igual con los organismos Pero ahí de repente La condición podría ser De que sea ya un poco De manera crónica ¿Vale decir Que se haya presentado Más de una vez? No, no, no Tampoco Siempre es necesario Acudir a una consejería médica No necesariamente consulta En el momento De que aparece Cualquier desconforto Porque normalmente Nosotros no nos damos cuenta Del funcionamiento De nuestros órganos El corazón late Nosotros no nos damos cuenta Normalmente No nos damos cuenta Por eso es importante El desconforto Otra cosita Frente a En este caso En los niños ¿No? Muchas veces Los niños sufren Les da fiebre Y sobre todo Cuando son bebitos Hay algunos médicos Que dicen Sí, bueno A esta edad Les da fiebre de todo Tenemos a la mano Los antipiréticos En este sentido Estará bueno darle